El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el proyecto del Istmo creará una valla de contención para que los habitantes del sur del país no migren hacia Estados Unidos en busca de oportunidades de empleo. El proyecto del tren transístmico consistirá en la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y el de Salina Cruz en Oaxaca, además de la rehabilitación de las vías del ferrocarril que conecte ambos puntos. Esta obra tendrá una inversión de 20 mil millones de pesos y marca un nuevo comienzo para la industria petroquímica que por 40 años estuvo abandonada por los gobiernos neoliberales, refirió el mandatario federal. López Obrador detalló que existirá una zona franca a lo largo del Istmo y con ello se pretende la instalación de al menos 10 parques industriales a los que se le darán beneficios fiscales.